Ese que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte donde conoce mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que se pare el mundo Solamente si me toca Yo quiero tenerte admirado Ven pa' que bailemos Pégame, muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos Pégame, muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Dime qué hago pa' tenerte Solo ven y cámbiame la suerte Yo me enamoré solo con verte Y llegaste de repente En ti veo algo diferente Yo sé que tus ojos no me mienten No sé qué tienes que me enamora Cuando estoy contigo se paran las horas Quédate conmigo no te dejo sola Tú tienes eso que me descontrola Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos Pégame, muero por verte Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Manuel turista Yo no puedo bajarte la luna Pero si tú quieres te llevo la luna Pero si tú quieres te llevo esta noche Tú me tienes enamorado Tú me tienes enamorado Pa' que bailemos Pégame, muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Pégame, muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Te voy a ir tenerte de ser enamorado, ven pa' que bailemos, pero me muero por verte, dime qué hago pa' tenerte. Y dímelo, silencio, Manuel Turizo, Julián Turizo, Sensei, de la presa de verdad. La Industria Info Chain Tracks Baby